Muriel se prepara para ejecutar el primer penal. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Así va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. 100% de efectividad en los penales. Un especialista a ver si aguanta la presión. Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado, el arquero para el otro lado. Gran definición. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Se prepara para el tercer penal. Tiro al arco, gol. Excelente. Definición excelsa, exquisita. Definición del ejecutante. Larga carrera, tiró, gol. El arquero a un costado, la pelota al otro. Gran definición. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Cuadrado. Va a ser el encargado del quinto penal. Allí va, no te puedo creer. Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Ospina, se prepara. ¿Podrá quedar en la historia? Ospina, tiene que atajarlo. No le queda otra. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. Lo vi muy seguro de que apoyó la pelota en el punto penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Está por el arquero, el arquero, el arquero. Evitando la caída de Sumaya. Y consiguiendo ganar el partido. Se ha terminado. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos.